hola amigos buen día hoy vengo a enseñarles una bromelia esta bromelia el nombre científico es bilbergia piramidalis sin embargo mucha gente la conoce como antorcha en esta ocasión hubo varias flores que se generaron al mismo tiempo que hay otra es muy bonita muy muy bonita las bromelias ayudan al cultivo de las orquídeas ya que como almacenan agua y podemos ver mantienen hasta cierto punto la humedad y bajan un poco la temperatura aquí en este medio en yucatán nosotros tenemos en promedio 35 a 40 grados en un día regular y en algunas temporadas tenemos hasta 40 45 grados en todo en toda la parte inferior del orquídeo hay algunas plantas que ayudan precisamente tanto a la retención de líquidos como a mejorar la temperatura también de este lado hay una acmea que también retiene el líquido este es un buen consejo para tener para tener en cuenta en conjunto con nuestras orquídeas si se dan cuenta encima de la estructura tenemos plantas ya que esto ayuda verdad yo en lo particular todas las plantas están colgadas porque esto ayuda con la ventilación y para refrescar tenemos tenemos todas estas plantas en la parte de abajo además de obviamente las demás plantas aquí espero que les haya gustado muchas gracias